aquí estamos con los compañeros de premontaje estamos haciendo el premontaje de este caso de empalme de 12 y un 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 momento un momento un momento un momento un momento solo estos son los premontajes de empalme de 12 para las placas solares ahí viene uno de los jefes no puede salir aquí porque es muy es muy es muy conocido así que no puede salir aquí además lo reconoce así con no no falta hacerlo falta la demás ponerle los textos ya te las voy a todas de la las 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 Gracias.